Bueno, pues por fin en Chile. Ya estoy de vuelta. He estado una temporadita visitando a mi familia en España. Así que nada, ahora ya hemos cumplido la cuarentena. Está todo como corresponde. Así que ya podemos salir a pescar. Hoy voy a hacer una jornada. Tenía muchísimas ganas. Todavía no había podido probar la Hero. Así que voy a poner a prueba la Hero 10-10 línea 3. Y bueno, os voy a contar un poquito de la caña, de cómo es y las sensaciones que me transmite pescando hoy con ella. Así que nada, vámonos para el río y venga, tengo muchas muchas ganas de probar la caña. Vamos a ver cómo nos va. Hola amigos, pues bueno, como os iba contando, ya estamos de regreso y vamos hoy a probar la nueva Vision Hero. En este caso voy a probar el modelo 10 pies línea 3. Vamos a hacer un pequeño inbox. Vamos a mostraros un poquito la caña. Un review. A ver, este es el papelito de la garantía. Vamos a dejar aquí un tubo. Papel de la garantía. Y bueno, aquí está la joyita. La Hero modelo Nymph 10 pies para línea 3. Lo primero que resalta en esta caña es que tiene un pequeñito talón de combate o implementa talón de combate con el logo del León de Finlandia grabado en la base. El asiento del carrete es de madera. Es de un color, pero súper bonito. La verdad, es muy, muy, muy bonito el asiento del carrete. No sé si lo vais a poder apreciar. Y el engarce del carrete, ¿vale? Engarza hacia abajo. Eso nos va a permitir hoy en día que nos den un mejor equilibrio en la caña. Y además tenemos un poquito más de recorrido de distancia a la hora de tomarla. ¿De acuerdo? Podemos tomar la empuñadura un poquito más y vamos a ganar un poquito más de distancia con el largo de la caña. La empuñadura es muy, 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 muy delgadita. Es tamaño cigarro, forma de cigarro, pero es muy, muy, muy delgadita, muy cómoda de tomar aquí. Una de las cosas que más me ha gustado cuando la he estado ya tomando es la empuñadura, la forma de tomar acá. Es muy, muy delgada, es muy cómoda para tomar en la mano. Y la otra vez a destacar es el grosor de la caña. La caña es tremendamente fina. Es mucho más fina que una caña tradicional de ninfa en número 3 o en número 4. Es notoriamente mucho más delgado el blanc. Así que, lo otro, bueno, destacar el color. Es un color como color oro. Podría ser, es como un dorado, marrón. Es muy bonita. Cambia un poco el color con la luz del sol. ¿De acuerdo? E implementa, como ya venían haciendo las Nymph Maniac, de acuerdo, las marcas de medida. Aquí tenemos a 30, a 40 y a 50. Lo que nos facilita o nos da una buena ayuda a la hora de confeccionar nuestros bajos de línea o a la hora de medir un poco las truchas, tener un poquito de perspectiva del tamaño, pues es muy recurrente. Lo otro es a destacar ya la primera anilla de salida. Esta en el primer tramo, normalmente se implementaba en el segundo tramo. Esta ya la implementa en el primer tramo, mucho más cerca del carrete, ¿de acuerdo? Para evitar que haga una gran comba la línea y que nos tire de la línea cuando pescamos con líneas de competición, el togaini, o al hilo, pues que quede una gran comba y nos cueste que tengamos que ir muy arriba a tomarlo. Este ya, el hilo está acá, entonces lo tenemos aquí de forma inmediata. Otro de los detalles ya que implementa esta caña, esta cap, fijaros el grosor del tip. Es una pasada. De verdad, es muy, muy, muy delgada la caña. Es increíble. Implementa la última anilla serpentiforme, ¿de acuerdo? Para evitar enredos cuando estamos pescando al hilo y demás. Vamos a quitar la etiqueta. Perdonad, como veis esta está, pero 0, 0, 0 kilómetros. La voy a armar. Bueno, siempre para armar la caña, recordaros, empezamos de la punta hacia atrás. Empezamos a construir desde la punta. Implementa puntos o líneas de alineación, así que también esto nos facilita el trabajo. Punto de alineación. Y la última. Cuanto a la acción, la caña, te diría es acción media rápida. Es una acción media rápida. Pero a la hora de lanzar, se nota, tiene muy buena estabilidad la caña. Tiene bastante potencia atrás y la punta no tiene nada de rebote, no tiene nada de distorsión. Me gusta. Vamos a ver ahora qué tal tiran los perdígonos. Voy a armar los carretes, ¿de acuerdo? Voy a armarlo todo rapidito. Y ahí ya nos vamos a la voz. Vamos. Pues bueno, mirad, ya la tengo armada. La he configurado con el carrete sin automático Dragon. ¿De acuerdo? La tengo con una línea madre y un hilo SEMPE del 18. Y nada, adelante le tengo una microlazada y un bajo de línea. ¿Vale? Y nada, ahora vamos a poner las moscas. Quería mostrar también un poquito otro producto. Este es el mini bra. Es un bra mucho más chiquitito para llevarlo cuando quieres ir minimalista y no necesitas llevar mucho más que lo indispensable. ¿De acuerdo? Está súper bueno para llevar aquí unos típet, un hilo indicador. Aquí llevo un par de Neon Wasp también para marcar la línea. Y dos cajitas de moscas. Así que está como súper bueno. Una muy buena opción cuando el que quiera ir cómodo al río y livianito con pocas cosas. Y bueno, aparte tiene una buena capacidad. Ahí adelante tiene aquí como otro bolsillito. Acá podemos poner más tripes y demás. Tiene un montón de lugares para poder colgar retráctiles, herramientas, todo lo que necesitemos. Así que, bueno, está muy bueno. Otra opción. Vamos a poner un par de mincitas. ¿Vale? Y nada, nos vamos a ir minimalista. Llevo una cajita de pelo, otra de perdigones. Y ya está. No hace falta mucho más. Así que... Voy a coger un par de mincitas. A ver si lo cortamos con el peso. Y... Y vamos a probar la caja. Bueno. Pues ya he llegado al río. Vamos a empezar a probar. Voy a pintar primero un poco el... El bajo. Antes de empezar. Por ahí, más o menos. Y ahora ya se... Seguro que las truchas no las pincha también. Y ya está. Ya está. Y bueno, como sabéis... Cuando vamos a pescar, cuando entramos... Empezamos a pescar lo que más cerca esté de nosotros. No hay que entrar al río ahí como... Un elefante en una cacharrería. Empezar. Lo primero a pescar lo que está cerca. Los agüitas bajos de acá. Lo que esté todo cerca. Los agüitas finas. Y una vez que vamos pescando eso... Vamos entrando. Vamos a pescar esta orillita. Primero de acá. Lo que vamos a pisar. Aquí llevo la caña baja. Tirando un poco de las ninfas. Ahí. 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 Y vamos a ir entrando un poquito a poco. Despacito, pescando la orilla. Nuestra orillita aquí llevo la caña muy baja. Y voy tirando un poco de las ninfas. Voy haciendo una falsa deriva. Para no tener que cambiar el peso. Y llevo la tensión. Aquí le voy cambiando el ángulo. Y ahora llevo un poquito más alto. Y a medida que voy entrando más, voy levantando más la caña. Voy levantando más el ángulo. Ahí. Y ahora llevo ya un poquito más alto. Bueno. Se lo muestra. Está bien. Pues las primeras sensaciones que me está dando es que tira donde tú quieres. eso es un hecho realmente es muy precisa así entrando un poquito más puedo decir que el agua está heladísima a los principios de temporada, primavera el agua geliga así que tampoco podemos esperar demasiada actividad y siempre un poquito más bueno, el hilo SEMPE también muy bien este es un tiro más largo voy a empezar a pescar la otra orilla la deriva ya más larga se siente todo me voy a tirar largo estoy pesando la otra orilla ahí está bueno una bonita marrón bien vale a ver si la podemos ir trayendo la comodidad del carrete automático ya veis un toque ya tiene y toda la pelea se realiza con la con la mano una pelea más de tensión voy a sacar la de ahí en esa orilla ya la voy a meter para acá ya por aquí por esta zona de acá detrás de estas piedras la voy a manejar mucho mejor la caña se siente bien tiene potencia mirad arriba la punta absorbiendo todo pero aquí la media zona media de la caña tiene fuerza si quiero puedo tirar de ella voy fino voy muy fino entonces me da miedo la voy a sacar de ahí ya está y aquí ya la tenemos voy a traerla un poquito más voy a traerla un poquito más y aquí en cuanto necesito tirar un poquito de ella no tengo problema con la caña y ya está pues muy bien mirad que marroncita que preciosidad que preciosidad de trucha como el perdigón de arriba mirad que bonita así que nada con la Hero que es que es línea 3 muy bonita trucha vamos a soltarla pero bueno mirad que preciosidad decirle adiós chao gracias filete bueno pues ya habéis visto hemos pescado una marroncita muy muy bonita muy bonita la caña se ha comportado muy bien el carrete ya veis la comodidad que es estoy pescando a la otra orilla ya estoy metiéndole tiros más largos haciendo derivas allá mirad que bien tira los perdigones y hacer derivas largas por allá por la otra orillita así que el hilo siempre se ve muy bien corre muy bien son hilos muy suaves levanto la caña un poquito para que entren los perdigones mejor para que entren ahí bien profundo de nuevo hago bucles pero ya estoy manejando mucha línea voy a meter un tiro a la otra orilla mirad donde se está pescando ahí está le pinché otra ya veis que la cañita no tiene problema una cuchita chica funciona súper bien ahí se sueltó ahí está aquí de nuevo levanto dejo que entre bien llevo esa deriva medio suelta voy viendo fijándome en el indicador cuando ya manejo mucho hilo voy haciendo bucles de acuerdo y si no se os va a enredar todo o poder meterle tiros largos mirad estamos pescando la otra orilla otra orilla completamente ahí está otra no metidas ahí en esa orilla hecha no sé si la saquemos de la corriente otra marroncita otra marroncita otra marroncita preciosa mira que preciosidad qué colores qué maravilla de peces que tenemos aquí mirad qué colores wow creo que se está convirtiendo en mi segunda caña favorita muy bien muy bien a ver viene arriba ahí está ¿viste? otra marroncita bonita otra marroncita bonita loca 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 mira loca de patio vamos a ver que está más grandecita a ver si voy a ponerlo para acá no vaya no vaya no más para corriente no qué bien se siente la caña mirad tiene mucha potencia son chuchas bonitas además con el río con el que hay y ya tiro un poquito de ella y tacata mira qué preciosidad de marron otra que estaba ahí qué bonita por dios tacata tacata qué preciosidad bueno pues como veis la caña a mí me está encantando me parece increíble es súper liviana pero tremendamente liviana no una pluma el carrete dragón es súper liviano y lo equilibra muy bien sensible precisa pero precisa es impresionante cómo tira y de verdad que no no es como otras cañas que de repente he probado y bueno te la tiran para cualquier otro lado es súper rica la punta y tiene potencia no tienes problema para tirar de los peces además es bonita tiene todos los implementos de diseño que habían implementado sus hermanas mayores las Nymph Maniac todos los adelantos fueron los primeros que hicieron el encarce hacia abajo del carrete los talones de combate las medidas la última la última la última comilla serpentiforme ahí picó en un empaque que además es súper bonito la última anilla de salida ya en el primer tramo muy cerca del 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 carrete para que no haga comba mirad cómo tira Ahí se ve bien profunda Barriendo el fondo Parece que no, pero cubre Y el agua está súper rápido Y el agua de las tuchas No está muy por la labor Y un precio, bueno, pues Impresionante O sea que lo podéis tener todo Por además muy poco dinero ¿Qué más se le puede pedir a una caña? Especialmente diseñada completamente Para el fin que se le ocupa Súper liviana Ahí salió Ahí salió Estoy con un 0.12 Ahí se ve muy bien Ahí lleva muy, muy, muy bien Este verde por lo menos Me está gustando Tiene muy buen resalte en el sol Y corre Mira Bueno amigos, pues nada Hemos hecho la prueba Os he mostrado algunas novedades El mini bra para los que busquéis Ir realmente minimalista Con lo justo y necesario Y no complicaros en mucha cuestión Está increíble Veis que es muy cómodo No te enteras que lo llevas Y tiene el tamaño perfecto Ideal para lo que necesitas En una sola jornada En cuanto a la caña Pues la verdad que es que es una pasada Me ha encantado Yo os recomiendo que Si tenéis la oportunidad Que la probéis Y si queréis venir a Pucón Y poder probarlas Tenemos algunas a disposición De los clientes Para que las puedan probar Nada Una caña Es que es simplemente increíble Lleva todos los adelantos Que hay hoy en día Para las cañas de Ninfa Todas las ventajas Ya en diseño No se le puede agregar nada más Es súper liviana Veis que queda súper bien equilibrada Esto que estos carretes son 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 livianos Con el Dragon Y funciona muy bien Tiene un tip Súper preciso Absorbe y cuida el tippet increíble Estaba con un 12 Y bueno Súper bien Con el río alto Ya veis Y ningún problema Y en cuanto al precio Tiene un precio brutal Así que Bueno Una opción Os invito a que la podáis probar Y nada Yo voy a seguir ahora pescando con ella La temporada Se va con Tuti Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!